hoy os voy a enseñar a cómo conseguir el paseo pastel número 3 totalmente gratis bueno como vais yo no lo tengo o sea estoy como tonto aquí tocando la pantalla aquí no lo tengo bueno como vais no lo tengo claramente sólo tengo gratis ya sabéis tengo lo gratis nunca me compro ninguno y tengo tampoco ningún objeto y mira todo tengo 200 pavos bueno lo que tenéis que hacer primer paso es hacer como que lo compráis cinco veces no hace como que lo compráis 1 2 3 4 y 5 ahí y ahora este paso es muy muy importante os metéis en solitario y empezáis la partida si la empezáis así es como voy a la tienda vale la vamos a quedar totalmente y vaya a tener vuestro paseo totalmente gratuito que lo sepáis esto es cien por cien real no fake a la verdad veis que yo solo tengo 200 pavos o sea ni voy a hacer ningún corte lo vais a ver vosotros la vez como lo consigo hay totalmente gratis vale lo voy a ver esperaros que el emparejamiento y este es la polla bueno ahora en el lobby vamos a ver por dónde va a pasar el autobús este puesto también importante tenemos que abrir el mapa en cuanto salga o sea 3 2 1 y en cuanto salga lo abrimos total de mucho ahora lo abrimos de pasa por ahí vale para ahora importante marcamos pisos picados tenemos que caer ahí y tenemos que sobrevivir como podamos a lo loco tampoco os caliente la cabeza vamos a compartir uno lo que sobreviváis ya está ahí a lo loco vale sobrevivir lo que podáis y ya está si os matan a la primera tampoco pues no va a funcionar igualmente esto funciona lo he probado ya con otra cuenta y más funcionó ya lo veréis bueno yo no probar por un enemigo y la verdad ahora caemos y en cuanto caemos cogemos lo que sea y matamos rápido si nos matamos no pasa nada de igual si nos van a matar igualmente el caso es morir antes o después no pasa nada a ver dónde caemos rapidillo rapidillo por si acaso matamos algunos ya que estamos aunque caiga la breva al menos sabe de matar alguno recibo haciendo el truco mira ahora lo he oído mira aquí va a coger la valilla esta ahí venga 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 ahora no encontramos a nadie será ahí venga vamos a la pistolilla a ver dónde lo hago a algunos a matar gente hijo de puta dónde estás ahora no hay ningún huevón por aquí aquí arriba venga vamos a por éste a por éste mismo venga venga yo encima lo mato bueno ya hemos matado eh ya está bueno ahora ya mucho eso está bugeadísimo tío bueno ahora cuando nos metamos vamos a tener el pase de batalla totalmente gratuito ya lo veréis ya lo veréis ahora lo que tenemos que hacer es darle a comprar y nos darán el pase de batalla ya lo veréis mirad atento a la magia eh comprar y claramente no nos dan el pase de batalla porque todo esto es una auténtica falsedad o sea es todo falso o sea siempre cuando veáis esto de consigue pase de batalla gratis no no lo creáis tío vamos a seguir siendo igual de pobres esto no me van a poner gratis somos pobres esto es para pobres no o sea si quieres a poquina bueno ya está vamos a dejar ya la fuera de coña vale esto ha sido una introducción de coña bueno ya que habéis llegado a este punto del vídeo ya yo que vosotros me quedaba aquí porque esto es ya una cosa buena para vosotros bueno a ver como claramente ya han sacado tres pases de batalla van a sacar un cuarto pase claramente bueno he estado pensando recapacitando y yo en la ducha y todas las costas y bueno he llegado a la conclusión de que hostia el móvil borrazosamente tío no pasa nada he llegado a la conclusión de que me habéis pedido siempre a un sorteo no sé qué no sé cuánta pues bueno voy a hacer un sorteo vale voy a sortear el cuarto pase de batalla cuando salga claramente cuando salga este ya no porque este ya está empezado y yo que sé y dudas 63 días uff bueno no sé vosotros ponerlo no tío voy a sortear tercer pase de batalla el tercer pase es que es un no tío espérate no no vale voy a sortear el cuarto pase de batalla es que son 63 días pero bueno voy a sortear este es que ahora que he visto los días tío antes lo he visto muy poco pero es que ahora lo veo mucho pero bueno lo sigo viendo son dos meses dos meses si me aburro en eso no tío voy a sortear tercero el cuarto pase es que recapacitando pero bueno voy a sortear el cuarto pase de batalla que es lo que tenéis que hacer muy fácil muy sencillo lo que tenéis que hacer es darle a like suscribirse claramente y comentar quiero mi cuarto pase de batalla ya está con poner eso entre los comentarios pues yo ya sortearé el paso de batalla ya está eso que voy a hacer ya está sencillo eso es lo que tenéis que hacer es bueno ya que habéis llegado hasta aquí o sea que habéis trogado toda la coña ya habéis llegado hasta aquí ya creo que ya es suficiente como para que vosotros lo veáis si habéis llegado hasta aquí y ponéis el comentario sois los mejores los putos amos bueno hostia os mando el desafío diario de matar con pitoba bueno lo que tenéis que hacer es ya lo sabéis un like suscribirse y quiero mi cuarto pase de batalla en un comentario y ya está y yo lo soltaré entre los comentarios y ya está chicos ya sabéis lo que tenéis que hacer chavales y pues eso apretar a comentarios y a like y a suscripciones y ya está eso es lo que os digo así que un saludo y suerte para el sorteo chavales y esto si es verdad no lo veo antes chao muchísima unión y viste